Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual les he anunciado, es el momento de recibir a la investigadora, autora de este oportunísimo libro Carnaval, dictadura y después, decir y no decir bajo censura. Cuenta además con el prólogo de Milita Alfaro y es de ediciones de la Banda Oriental. Con nosotros, Dorsey, Chuitem. Buen día y bienvenida. Gracias. Bueno, la primera cosa que quiero preguntarte es cómo nace tu vínculo con Uruguay en general y con el Carnaval en particular. Es una cuestión universitaria. Yo estudiaba en la Universidad de Lille, donde se había formado un grupo... Tú eres de Lille, ¿no? De Lille, sí. Donde se había formado un grupo de investigadores, estudiantes en torno a una catedrática, Nora Giraldi de Icaz. Y ella promocionaba los estudios sobre Uruguay. Ella era de literatura, así que mucho más por el lado literario. Pero bueno, me propuso, como yo de literatura muy poco, ella me propuso trabajar el Carnaval. Ajá. Y bueno, por ahí llegué. ¿Que eran tus estudios de grado o posgrado? No, no. Yo ya había hecho el grado, el posgrado y era para... Yo era profesora de secundaria, como me aburría un poco. Yo decidí retomar una carrera, porque nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Ella me bebía bien con un tema así sobre Carnaval. Ella lo pensaba más por el lado de la creatividad. Ajá. Tú, hasta ese momento, sobre Uruguay en general y Carnaval en particular, no tenías mucho dato. Había viajado al Uruguay cuando estaba en Buenos Aires. Pero bueno, lo turístico. Entiendo. Nada más. Y de Carnaval, cero. Pero además, es altamente probable que no hubieses viajado en febrero. Sí, viajé, pero un poco más hacia la costa. Ah, claro. O sea, con el Carnaval, cero. Cero. Totalmente cero, lo admito. Bien. Y contame entonces cómo fue ese camino, cómo fue ese derrotero. Ahora vamos a ir al libro, pero antes. ¿Y entonces? Ella me propuso trabajar el Carnaval, que yo al principio no, ni le veía bien por dónde quería ir. Porque no, no entendía, yo no, visto desde fuera, yo no entendía lo que era el Carnaval Uruguayo. Ni me imaginaba lo que era. Yo me imaginaba algo más, trabajo antropológico. Antropológico, de costumbres de... Porque lo veía en la calle. Y bueno, descubrí que no tenía nada que ver. Ajá. Y bueno, me interesó como fenómeno. Yo no entendía nada al principio, no sabía. Veía las categorías, me mandó a pasar dos semanas acá en febrero. Su familia me llevó al tablado. Y yo, ¿y eso? Bueno, Carnaval. ¿De qué años estamos hablando? 2006, febrero del 2006. ¿Y que fuiste a tablados, por ejemplo? Sí, sí. ¿A qué tablados, por ejemplo? Desde el primero de mayo al teatro de verano, pasando por el del Jeant, bueno, todo lo tablado. Sí, 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 sí. Y yo lo vi como algo, no tanto por Carnaval. Me costó entender que era Carnaval, porque me faltaba de dónde venía el Carnaval uruguayo. Yo lo veía como teatro callejero, como más por ese lado. Bien. ¿Y en qué momento haces el clic que provoca cierto interés al punto tal que te sumergiste en la investigación? Y en particular, ¿cuáles fueron las razones que provocó que ese, tu objeto de estudio a propósito del Carnaval, tuviera que ver con un lapso determinado? Carnaval, dictadura y después, ¿verdad? Ese momento tan importante para los uruguayos, que significó el quiebre institucional y hijo de la censura que inevitablemente ocurre en los gobiernos autoritarios, el rol que empezaron a tener otros lenguajes populares, ¿no? Yo no tenía directivas. Fui a ver a todas las categorías y la que más me sentí acorde, vamos a decir, fue con la murga. Yo veía en aquel entonces, no sabía por dónde agarrar en cuanto a la cronología. Pero lo ultracontemporáneo me gustó como espectáculo, pero para la investigación, en aquel entonces no le había todavía tanto interés. Y a mí lo que me, bueno, por formación y por lo de la historia, me gustaban los años que iban, 1850 en adelante. Y ahí, obviamente, cuando empecé a entender cómo funcionaba el carnaval, con la crítica, con el humor ese muy peculiar, muy picante que pueden tener algunas murgas, yo me dije, bueno, ¿qué se puede estudiar en ese sentido? Y muchas veces, porque empecé a ver a gente del carnaval, de la prensa, empezaron a contarme historias de lo que ellos veían, cómo era la murga de esos años, y también conocí a gente que vivió también ese periodo. Y me dije que eso sí tenía que ser un periodo crucial para la murga. Porque, bueno, conocía los trabajos de Milita y había visto cómo se, el género, cómo se había ido transformando, y forzosamente tenía que haber un periodo clave con la dictadura de adaptación de la murga. Y además, lo de la censura, porque siempre se habló de la censura en dictadura, pero todo espectáculo pasó por alguna censura en todos los periodos. De algún tipo. De algún tipo. Y ahí, bueno, y como no había trabajos, yo digo, universitarios, en ese momento, sobre ese periodo, yo me fijé mucho en el trabajo de José de Enríquez. Claro. Que era una, que es una cronología de ese momento, pero abarcando varias categorías, y yo quería saber cuáles eran las, lo que seguía existiendo, las fuentes de ese momento. ¿Cómo funcionaba la relación, bueno, un poco humor con autoritarismo, pero también qué podían decir? Claro. Porque, por ejemplo, en España, bueno, la dictadura se cargó el carnaval. Y en general, los regímenes autoritarios se cargan estos tipos de manifestaciones culturales. Porque pueden dar pie a más que un espectáculo de divertimiento. Sí, son dignas de sospechas, son peligrosas, pueden ser incluso enemigas por su propia naturaleza, ¿no? De por sí por eso. Pero, sin embargo, está bien, por aquella cosa incluso que en el carnaval se acepta el mundo al revés, ¿no? El poderoso deja de tener poder, el pobre pasa a ser rico, ¿no? En el marco del carnaval. Ahora bien, tú también decís que a veces esos gestos catárticos que solo ocurren durante un periodo muy corto del año nos permiten, como dice Serrat, cuando acaba la fiesta, Serrat, el catalán español, el catalán cantautor, cuando acaba la fiesta, que todo siga igual, ¿verdad? De alguna manera es un espacio en el que todos liberamos, 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 cruzamos los límites, decimos lo incorrecto, asumimos roles no admitidos, para de ese modo, luego de la catarsis, que el poderoso siga siendo poderoso, el débil siga siendo débil, el excluido siga siendo excluido, y así hasta tres días dentro del próximo año. Parece ser eso, ¿aplica con lo que ocurrió en el carnaval y la dictadura? Hola, esa definición muy bactiniana del carnaval fue una de las maneras que me costó entender el carnaval uruguayo, porque al ser espectáculo yo me preguntaba cómo podía funcionar eso del mundo al revés, cómo podía funcionar eso de la catarsis, en algo que es un espectáculo, que no es directamente participativo. Y ahí empecé, bueno, por ejemplo, en lo que no sale en el libro, porque salía un poco fuera de tema, pero yo estudié toda la histórica, toda la historia, el camino, el recorrido de los distintos carnavales, para ver cómo esto se jugaba, y también cómo funcionaban con regímenes autoritarios. Y te das cuenta que es lo más peligroso, porque es la construcción de una comunidad que se entiende, que se reconoce y que vive un tiempo, un espacio de libertad. Y por eso, me interesaron esos periodos del 60 y algo, bueno, hasta después de la dictadura, para ver cómo un régimen autoritario, primero, por qué un régimen autoritario dejó ese espacio, qué se podía decir y cómo se podía leer las distintas etapas evolutivas de la política uruguaya en esos años. Cómo, por ejemplo, este mundo, entre comillas, al revés, que en los años, el carnaval de los años 60, si bien tocaba la política, pero no era la política partidaria, era la política como hija de la polis, la vida cotidiana, lo social, lo económico, las quejas comunes. Sí, 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 sí. Cómo eso vino a cambiar, cómo el tablado en la murga, de las demás categorías no puedo hablar de... Cómo la murga, sí, se apropió del espacio del tablado para cambiar y pasar de algo que era de crítica general, meterse con lo que pasaba en el momento. Porque lo de la murga, lo que me interesó sobre todo, y por eso decidí trabajar ese género, fue lo de ser una crónica anual de lo que había pasado, que resaltaban los momentos interesantes. Y ahí ver cómo empezó a cambiar el género murga para llegar a lo que, bueno, me había contado la gente, que la murga era algo comprometido con la izquierda, y cómo habían tenido que luchar con el régimen. En tu explicación parece haber puntas que justamente explican por qué el gobierno autoritario de la época no, como dijiste, no se cargó al carnaval. Porque hasta ese momento, el carnaval, desde la perspectiva de la política partidaria, con más contenido ideológico, siempre fue inofensivo. Por eso. Era el borracho, el gay, el gaucho, la prostituta, y algunas cosas. Uy, subió la luz, uy, qué cara que está. Es eso. Pero esas cosas que no le mueven el piso a ningún poderoso, a ningún discurso del poder, ¿no? Era sensato, la dictadura no tenía por qué suponer que ese se iba a transformar en un bastión de la resistencia. No, porque esa es un poco, hasta en los regímenes un poco menos democráticos, no les interesa cargarse estas expresiones, porque es un poco, bueno, un poco el pan y circo también. Es decir que, bueno, la gente se queja de la luz, se queja del gas, se queja de la pollera corta de la señora, o de los escándalos que son personales de algún famoso, y bueno, mientras tanto... Claro. Se focaliza en eso, se divierte con eso, habla, y no pasa nada. Exacto. Pero fue ahí que el carnaval ocupó un espacio fundamental. También creo que este espacio existía, bueno, la queja genérica, la política, entre comillas, existía, y la murga dio ese paso, como lo dieron también los humoristas, de hecho. Dieron ese paso a que ya no era general, sino era partidario. Y ese fue el salto que desencadenó la censura, que ya no pasó a vigilar si era correcto moralmente, que si no se pasaban con el vocabulario, no demasiado sexual, etc., a pasarse a que a ellos no les convenían. Y esos años son el final de los 60, antes de la dictadura. Por eso yo agarré ese corte para el trabajo en general, porque ahí cuando empiezan, al principio, al finales de los 60, ni se cargaban, por ejemplo, referencia a los censores, ni a las medidas, ni a nada. Pero ¿cuándo empieza a aparecer desde el Estado, desde la forma de censura, digamos, limitando la expresión del carnaval, de la murga en particular? Coincide con el principio del año 70. Finales de 69, 70 y 71. Incluso antes que orgánicamente apareciera la dictadura. Sí. Yo recuerdo que, bueno, en aquellos años, bueno, tú lo sabes, lo estudiaste muy bien, aparece, hay una fuerte división en la sociedad, hay el movimiento obrero organizado, el movimiento estudiantil organizado. Bueno, la influencia de tu mayo francés es incuestionable, la influencia de la revolución cubana también. Es decir, en el mundo estaban pasando cosas, ¿no? La idea de que el nuevo mundo podía estar relativamente cerca, sobre la cuestión de... La imagen del hombre nuevo. Exacto. Esa sociedad que se podía cambiar, que se podía luchar por un mundo mejor. Claro. Y eso, acá en Uruguay, bueno, tiene su lectura, y que, entre otras cosas, implica también la aparición de movimientos armados, revolucionarios, etc. Y en ese contexto aparece la murga, la soberana, que tú estudiaste mucho también, por supuesto, y que, de alguna manera, se hacía eco de ese discurso. Pero lo digo para que me lo desmientas si estoy equivocado. Aún así, esa murga, ese discurso, era bastante excepcional, bastante minoritario, ¿no? No, no, era excepcional. Porque si bien hay cuples que hablan de lo que estaba pasando, bueno, sobre todo el de las medidas, que pasó perfectamente, que en aquel entonces todavía no se había totalmente transformado el espacio de expresión arriba del tablado. Pero con la llegada de la soberana fue realmente el corte. Ahí entendieron que podía dar mucho más, que podía pasar mucho más mensaje, y además eso corresponde perfectamente también con lo que pasaba a nivel político, para con el MLN, con el endurecimiento de las normas, con todo el espacio público se cerraba. Aún con instituciones vigentes, estas adquirieron un comportamiento subrayadamente autoritario. Eso es notorio, ¿no? Y creo que a esta altura nadie lo puede negar. Ahora bien, instalada ya la dictadura, y fundamentalmente en el último lustro, la aparición de las murgas compañeras, ¿no es cierto? Juegan un rol muy importante de lucha contra la dictadura, pero con una fuerte impronta de identificación política con la izquierda, ¿no es cierto? Es el, fundamentalmente corresponde, y es lógico históricamente, corresponde con el plebiscito. Y ahí es cierto que van, si bien eso de la partidización de la murga ya se había dado desde el lado de la izquierda con la soberana, pero también desde el lado de la derecha. Claro. Porque eso muchas veces se olvida, me imagino que el imaginario colectivo prefiere eliminar eso de su espectro, de su memoria. Tú que sos investigadora, recuérdalo. Pero hubo, directamente se formó también, justo antes del golpe de Estado, que corresponde a lo que pasaba en la sociedad uruguaya. Es decir, que bueno, había gente que no lo veía tan peligroso todavía, no se imaginaba capaz lo que iba a desembocar. Y hay un, bueno, algunos de sus compañeros hasta van a hablar de apoyo. Yo no sé si realmente apoyo, pero por lo menos, yo no me permitiría decir eso, pero por lo menos hay que cuestionar esa visión complaciente con lo que estaba pasando. Y se armó arriba del tablado hasta disputas internas entre murgas, yo diría, de ambos bandos, que bueno, directamente pedían a que el carnaval volviera a lo que era antes, el divertimiento, la cosa así no partilizada. Y eso desembocó en algunas letras, todavía en democracia, bueno, de rechazo total a la izquierda, a los movimientos sociales. ¿Representa por qué títulos, por qué murgas que tú puedas recordar? Fundamentalmente hay un texto, hay algunos que dieron señas así de rechazo de lo que pasaba, pero fundamentalmente el texto más relevante fue la de Panos Cabrero del 72. Sí, yo recuerdo que a propósito de esa murga y ese año, recuerdo que alguna vez uno de sus responsables esbozó una explicación diciendo que fue algo así como pura y sencillamente una operación de lo que podríamos llamar marketing para adherirse a determinado público que, bueno, así como unos cantan muy, muy, muy a la izquierda, y bueno, cantemos también nosotros un poco a la derecha porque hay gente que está necesitando eso. De acuerdo, bien, se puede admitir. Sin ninguna convicción, porque yo qué sé, Pepe Veneno hizo lo que hizo, seguramente convencido que se iba a hacer eco de lo que pensaba mucha gente, pero también ese era su pensamiento, ¿se entiende? Sí, sí, sí. En este caso, el discurso que yo escuché tenía que ver con que a mí no me importaba nada, yo no entendía nada, pero como había uno muy de izquierda, dijimos, bueno, vamos a cantarlo un poquito a la derecha, a los valores más conservadores, para de ese modo también no ahuyentar a un público que tenemos ahí cautivo y que puede apoyarnos. Ese discurso lo conozco, cierto, pero cuando se lo mira desde la perspectiva de los años que han pasado y que se ve cómo eso funcionaba arriba del tablado, eso remita a cómo funcionaba en la sociedad, y perdón, pero ya se sabe que ahora el carnaval es una empresa comercial mucho más fuerte que lo que era en esos años, de acuerdo, pero igual las murgas ya en esa época se identificaban, siempre se identificaron con su público y respondían también a lo que la gente necesitaba, por eso se da ese corte después, pero si lo mentes dentro de todo el sistema que pasaba arriba del tablado, sí, de vez en cuando algunas referencias así más sosas, podría decir, sí que pasaban, pero cantar en esos años y lo que va a seguir, porque algunos se van a subir al carro del patriotismo versión año de la orientalidad y cantarle, querido Uruguay, paraíso, en esos años, no sé si se puede llegar a decir que era tan inocente, me parece un poco exagerado. Bien, te propongo a ir a una breve pausa, porque a mí me gustaría que nos cuentes a propósito de tu libro de tu investigación, de ese 80 para acá, de los desafíos que después se impusieron en el marco de la recuperación democrática, porque la lucha por la libertad, bueno, tenía un sentido bajo un gobierno autoritario, más las condiciones de la democracia ya obligaron a reconstruir ese discurso. Y si, y el Uruguay que está siendo gobernado por la izquierda desde ya hace 15 años, un reproche que por derecha se le hace al carnaval y a las murgas es, ¡Ja, ja! Bien que eran de izquierda cuando gobernaba la derecha, pero ahora que gobierna la izquierda, sin embargo ustedes no se han puesto cuestionadoras ni opositoras al gobierno, como que se le reprocha ese rol oficialista, desde una perspectiva que además aplica el potencial reproche, ya que un artista por naturaleza tiene que ser un ser humano que tiene una visión crítica del presente, ¿verdad? o alguien que busca más allá, que indaga, que hurga, que incomoda, que molesta. Bueno, si de alguna manera las murgas no se han transformado en voceras funcionales a un poder político de izquierda ahora que ésta gobierna. Bueno, que a lo mejor amerita un próximo libro tuyo, ¿no? Que podría ser, ¿qué pasó con las murgas ya una vez la izquierda llegada al gobierno? ¿Lo vemos luego de la pausa? Ah, para, y otra que no me quiero olvidar. ¿Por qué la academia le costó tanto posar su mirada de investigación sobre el carnaval, no? Eso es algo que también creo que merece una respuesta. Estamos conversando con la francesa Dorothy Chutem a propósito de Carnaval, Dictadura y Después, decir y no decir bajo censura el libro que acaba de ser publicado aquí en Uruguay. Seguimos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con la autora del libro Carnaval, Dictadura y Después, decir y no decir bajo censura. Les recuerdo que además tiene un muy buen prólogo de Milita Alfaro, la investigadora uruguaya especializada en los temas vinculados al carnaval. Está editado por Banda Oriental, fue presentado hace muy poquito. Dorothy Chutem está con nosotros. Lo dicho, ¿qué pasó en ese lustro 80-85 con las murgas, el carnaval? ¿Cómo vencieron la censura? Si ya fue demasiado tarde para la dictadura darse cuenta, ¡uy! ¿Dejamos crecer algo que ya no podíamos parar? ¿Qué mirada académica podemos hacer a ese tiempo? El renacer, yo diría, hablaría de renacer de las murgas a principios de los 80, coincide claramente con el clima que se creó con el plebiscito. Es, van a salir nuevas agrupaciones, otras van a intentar volver y también intentar cambiar de estilo. Fundamentalmente tiene que ver con la llegada, me parece, al tablado de murgas directamente identificadas con la izquierda, que reivindicaban ese abanderamiento, pero también que llegaron con una propuesta distinta. ¿Estética? Estética. Porque no hay que olvidar que el carnaval es un espectáculo, que el carnaval es un producto cultural que tiene que gustar y que tiene que cambiar, tiene que adaptarse. Si bien los años de plomo, obviamente, despojaron de muchas cosas en el carnaval, porque, bueno, con la censura y sobre todo la autocensura, había cosas que, bueno, el carnaval de los años hasta el 79 se quedó un poco pobre por algunas cosas. Pero con el aire de libertad, bueno, aire de libertad, no, aire de esperanza, de lo que un mundo distinto podía llegar por fin, se subieron al tablado propuestas distintas. Y, como había censura, mejoró muchísimo la calidad de la letra. Lo que había pasado, por ejemplo, con las propuestas de la soberana en aquel entonces, por eso gustó tanto también, porque era distinta, jugaba con otros procedimientos. Y lo que se va a subir al tablado a principios de los 80 conjugaba ambas cosas, lo partidario y la creación. Bueno, obviamente, Murgas, como la reina de la teja, Murgas, como falta y resto, que van a proponer cosas distintas. Entonces, ellos se tuvieron que ingenuar letras muy finamente para poder pasar la censura sin perder el humor todavía y respondiendo a una necesidad del público de sentir otra cosa, de vivir otra cosa, de reconstruir otros lazos. Y eso funcionó. Obviamente, en esos años, bueno, con todas las letras famosas de algunas Murgas, se hizo el corte de que hay algunas que siguieron con el mismo modelo, que las llamaron después las Murgas de derechas, no sé si tanto de derechas, pero por lo menos no metidas con la izquierda, más con una propuesta más tradicional del carnaval. Y de hecho, que van a tener también que cambiar después, porque es que no le respondía al interés del público. Y estas que llegaron, que realmente cambiaron todo, y hasta el 84, 85, ahí donde ves otro corte en el carnaval, porque todos se suben a festejar la democracia. Se suben, perdón, al carro del compromiso. Y que vuelven a salir sellos que no habían salido. Se vuelven a rearmar Murgas que habían sido censuradas. Y los letristas se pasan de un lado a otro, le escriben para... Y realmente se arman las Murgas, que se llamaron las compañeras. Fue una época que daba para eso. El problema es que eso, bueno, una vez que se volvió a la democracia, hay otro... se va a acortar, se va a hacer otro corte. Por eso yo decidí dejarlo en el 89. Sí. Que va a cambiar también en la sociedad uruguaya hasta el plebiscito. Y ahí hay algunas Murgas que van a empezar también a hacerse autocrítica. Y van a ver que, bueno, cantarle a la izquierda, cantarle al viva la democracia, no alcanzaba ya. Y ahí van a reformularse, van a cambiar. Y son también las propuestas murgueras. Van a dar lo que conocemos hoy en día. Pero hay otras que se quedaron en eso. Y el problema es que en muchos textos desaparece el humor. Y nace la crítica también en la sociedad a estas Murgas, de parte del público, de parte de hasta políticos, de ediles que empezaron a hablar de carnaval, que hasta ahí no les importaba un pepino, y que empiezan a sacar notas de prensa. Porque con los años de democracia, lo que pasó para con la censura, es que cómo podían decir más o menos, es decir, dentro de las leyes nacionales, lo que querían, van a perder la gineza de la escritura. Van a perder el doble sentido. Van a perder ese juego de escondite que hacían con sus textos para pasar mensajes. Van a ser muchas más razas. Se volvieron textos muy explícitos. Totalmente. Y por ende, dignos de ser escritos en un diario político y no en un formato artístico, digamos. Y no arribar a un tablado, que bueno, la propuesta tiene que ser divertida, además. Y ahí, donde... ¿Cómo pudo haber pasado eso con la complicidad del público? Es decir, porque el público, bueno, pudo haber dicho, oh, no, pará, no me vengas a hablar de libertad, de democracia, de repartir las riquezas, de ser soberano, de abrazar ideas del socialismo. Para eso yo compro el diario, si me gustan esas ideas, voy al comité de base militar, hago las pintadas de la cara. Pero cuando vengo al tablado, yo quiero que vos, aún coincidiendo en esas ideas, me digas otras cosas, o por lo menos, flaco, decímelo de otra manera. Era eso. No, hay parte del público que se abanderó. Por eso, ¿qué pasó, no? Y se transformó el... Bueno, algunos se sacaron muy bien con el juego, siguieron compitiendo en las primeras plazas, etc., porque amoldaron el espectáculo. Y otra también es que hubo parte del público conforme con estas propuestas, capaz que tenga que ver con los dos, tres añitos, no más. Porque después eso, después, ya sé. Pero dos, tres añitos que ahí pasaba por una forma un poco distinta, capaz, de militancia. Claro, era una forma de acumular fuerza política. Por eso. Y eso funcionó. Pero bueno, se desgastó. Con los años, obviamente, eso va a acabar. Pero nace, en esos años, me parece, nace la idea de que la murga se pueda asociar directamente con la política. Y puede ser hasta recuperada por la política. Porque lo que se vive, la política partidaria, porque lo que se vive en esos años tiene que ver con orientaciones partidarias. Pero no vienen promovidas por esas orientaciones partidarias. Es decir, que la relación va del espectáculo a la política, no de la política al espectáculo, como se puede haber dado en algunos años con el fenómeno, por ejemplo, de la Catalina. Eso es totalmente distinto. ¿Por qué entendés que el fenómeno de la Catalina es mucho más acá en el tiempo? Por supuesto, es distinto. Cambia la dirección. Porque lo que pasó en esos años salió de propuestas arriba del tablado. Si bien, obviamente, los directores, algunos letristas, se asociaban directamente con una orientación política, no veían promovidas por... aunque salieran en, no sé, en un sindicato de no sé qué, que se hallaban en otra cosa, que era... Perdón. Que la relación era obvia, pero no se asoció todavía, en aquel entonces, me parece, capaz que me equivoque, no se asoció todavía directamente un partido, o una agrupación política, con una murga. Que sería un poco lo que pasó en su tiempo en Chile, por ejemplo, con la nueva canción chilena. Que es que no había manera, no podías ver tal o tal artista fuera de su relación con la unidad popular. Y no podías ver la unidad popular sin la nueva canción chilena. Se hizo ese aproximamiento. Y tú dices que con la Catalina, sí. Sí, lo que ahí yo salgo de mi terreno de investigación y ahora se está, espero que se acabe, se está haciendo un doctorado en comunicación sobre eso, aquí mismo en el Uruguay. Espero que la compañera pueda sacar el proyecto en adelante. Pero es que, si bien la Intendencia promovía el carnaval, siempre, bueno, siempre, bueno, sí, sí, el concurso de agrupaciones, obviamente, si esa relación es obvia, no hubo promoción como, yo diría casi como un matrimonio, como una boda entre una imagen que el gobierno quería promover y una murga. Que fue lo que ocurrió, dices, con la Catalina. Lo que ocurrió con la Catalina. O sea, el gobierno de la izquierda y en particular de José Mujica asociado a esa murga, eso es lo que tú dices. Que eso no se da en... Si bien, bueno, las murgas salían, hacían giras, lo que quieras, algunas extranjeras, es que antes, yo cuando empecé la investigación, la primera cosa que fue, cuando salía afuera, no te hablaban de una murga. De hecho, ni sabían lo que era la murga, ni sabían lo que era el teatro, del teatro de los tablados, para tomar la expresión de Remedy, que ahora estas cosas se dan. A mí, gente, cuando hablaba de murga, me hablaban de la Catalina en Francia. Yo mirándolos, digo, no, esos años, no, yo voy más hacia atrás. Y realmente, va por el lado oficial. Yo no me meto con la propuesta artística de ellos, que es totalmente otra cosa, son otros tiempos, otra manera de ver. Yo te hablo más de la relación que se hace a nivel institucionalizar la murga como un modo de expresión nacional. Es que realmente, visto desde fuera... Pero que incide o que no incide en los contenidos. Porque ahí sería otra dimensión, convengamos, ¿no? Totalmente. Eso habría que ver también con toda la onda de analizar todas las letras y lo que pasa con el gobierno. Pero me parece que si bien hubo en la murga en los años, a finales de los años 80, estoy pensando en algunos textos de La Falta, por ejemplo, que se hizo una autocrítica ahí de que, bueno, había que cambiar un poco el modelo, lo incluyó en sus letras, que supo sintonizar en aquellos años con lo que se... con lo que gustaba, con lo que hacía falta, con la cambia... sin juego de palabra, sin... sin... no sé hasta qué... no sé hasta qué punto esto se da con la Catalina. Porque son... es todo un fenómeno distinto, es una sociedad distinta. Yo no llegaría a hablar de oficialismo porque para nada conozco el terreno como puedo conocer los años 60, 70 y 80, pero el... me imagino, supongo, que forzosamente hay una incidencia en la creatividad. Porque el... cuando se cree... se crea, perdón, una relación tan fuerte con un gobierno, no veo realmente por dónde podría venir la crítica interna. es otra... es otro estilo. Me parece que la murga ahora, el carnaval, se torna otra vez un escaparate de lo que se quiere presentar del Uruguay. Algunas, por lo menos. Entonces, en el último tramo de la charla por hoy, podríamos decir que este recibo son justas las críticas que le... desde distintos sectores a veces le hacen a las murgas diciéndole tú que eras tan crítica con gobiernos blancos y colorados, ni hablar con la dictadura, pero con gobiernos blancos y colorados cuando estos ejercían el poder, no te muestras tan crítica e incisiva ahora que el Uruguay está gobernado con la izquierda. Porque, cuidado, porque hay murgas que se defienden diciendo no, no es cierto. Ve mi espectáculo y vas a ver cómo le caemos al ministro Astori o decimos que vas que no sé qué con el apoyo, con el no apoyo a la despenalización del aborto, por decirlo, distintos momentos, distintas circunstancias, ¿no? O aquello o aquello otro. Incluso la política de verdad y justicia con relación a la decisión de los derechos humanos que desde la izquierda es vista con mucho recelo en el sentido que no se avanzó lo suficiente. Bueno, como sea, desde distintos lugares así se defienden algunas murgas. Pero también es cierto que hay desde una perspectiva política, ideológica, filosófica, una adhesión a cierto paradigma de izquierda que en la medida que el Frente Amplio lo representa puede hacer más difícil una crítica a los gobernantes. ¿Es de recibo esa crítica? Eso se merecería un estudio amplio de todas las letras de todos los espectáculos que se dan desde que aparece el fenómeno. Coincido. Y además algunos años antes para ver cómo eso cambia. Ahí yo no te puedo contestar con tanta... Deberías ponerte a estudiar eso. me debería poner con eso. Y te digo, otra persona se está encargando de eso. Divino. Esperamos a que salga el trabajo. ¿Es de Uruguay? Es uruguaya, es uruguaya. En la Facultad de Comunicaciones. Ahora hay una cosa, yo diría así un poco una respuesta genérica de que obviamente si y no hablando de ninguna murga en peculiar, yo solo hablando de fenómeno, si te asocian a un partido, si te asocian a un grupo político, el que cuál te va a bancar económicamente, te va a a contratar, me imagino que la la crítica muy muy aguda es complicada. Pero ¿por qué dices que el partido te contrata? No, no, digo el partido, no digo un partido político en una orientación política. No voy a hablar de partido porque bueno, además ahí sería hablar de Frente Amplio que es una coalición más bien. Por eso, no de partido político pero sí una orientación ideológica entre comillas se reconoce contigo, tú te reconoces con ella y que ahí entran lazos económicos, me parece muy difícil que salga realmente la crítica de la independencia. genéricamente, te voy a dar el ejemplo de la prensa, en general siempre las cosas salen en la prensa de oposición, nadie va a dinamitar su propio bando. Sí, 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 entiendo. Así que que haya en el carnaval de hoy seguro unas críticas que no se hacen por ese lado, me imagino que sí. ahora las críticas también se pueden dar en cosas puntuales, es decir, que bueno, dentro de lo que hay en una orientación no se tira todo, se va a guardar algunas cosas porque son buenas y las otras sí se las va a apuntar en algunos espectáculos y eso sí que se da también. Y para terminar, repito, por hoy, seguiremos esta charla en Lille, ¿tú vives en Lille? Sí, vives en Lille. la seguiremos allá. Pregunto, ¿por qué de esto habla algo Milita también en tu libro, ¿no? Pero, ¿por qué crees tú que a la comunidad académica uruguaya le costó tanto posar sus ojos de investigadores en el fenómeno del carnaval? Bueno, depende por dónde porque si bien, por ejemplo, ves la... depende desde qué dominio de la academia. Desde que, por ejemplo, en historia cultural son cosas, historia de las sensibilidades, historia de las ideas, son cosas que se estudiaron puntualmente. y no creo que haya tanta... o que hubo tanta resistencia. Puede ser que no se asociaba todavía la lectura de la sociedad a nivel histórico y político a través del carnaval. Puede ser por ese lado. porque, por ejemplo, Milita fue pionera, él sacó todo eso en adelante y no hubo... bueno, desde ya no hay más resistencia, de hecho, a estos trabajos. Ahora, lo que sí faltaba era una relación investigación-archivo, investigación por el lado más político sobre la actualidad. Pero me parece también que con todo lo que hay que estudiar de esos periodos, estudiar el carnaval no les... capaz que no les pareció primordial, como el primer terreno. Y también es que hay un problema de archivos, hay un problema de fondos. son... yo me pude permitir el lujo de hacer una investigación que ni sabía si iba a salir, que no sabía si iba a encontrar el material. Así que, bueno, fueron años y años de recogida de fuentes para algo que fundamentalmente no va a cambiar ni la enseñanza ni el punto de vista que se tiene sobre esos años. Pero que da una manera distinta de ver las cosas. pero están saliendo trabajos sobre carnaval, trabajos de grado, trabajos puntuales. Lo que no se hace todavía acá, menos esta tesis que se está haciendo ahora desde comunicaciones, a nivel doctoral. Es otra... porque además eso te... de alguna manera te identifica con un objeto de estudios. y aquí, bueno, yo voy a decir lo que pasa allá. Allá en... En Europa, en Francia, es que con la evolución de los estudios, de las carreras y de las investigaciones, estudiar los grupos minoritarios está muy bien admitido. Estudiar las formas subalternas también está... ya entró a formar parte desde hace años, décadas, de las carreras universitarias. Aquí todavía se está dando en algunos temas esta cosa. Bien, lo dicho, carnaval, dictadura y después decir y no decir bajo censura de Dorothy Schutten con prólogo de Milita Alfaro. Es lo que nos ha convocado hoy y es lo que ha servido como linda excusa para recibir al autor aquí en nuestra casa. Bueno, gracias por el libro, gracias por la visita y buen regreso a tu Francia natal. Muchas gracias. El español tan bueno que tienes surgió de los viajes, de investigar, de leer o tomaste clases además? Soy filóloga. Ah. Tengo una carrera previa de grado en filología y de posgrado en lingüística. Pero ser filóloga te permite hablar todas las lenguas? No, no, hispánica. Ah, yo soy de hispánica. Ah, bien. O sea que ya tenías tu español. Sí. Ah, claro. No, no, el idioma sí y estudié, investigué en Buenos Aires, viví en Buenos Aires. Bueno, justamente estando en Buenos Aires es que conociste Uruguay. Por eso. Y más, en esa instancia no conociste el carnaval. ¿Reproduzco bien la historia? Sí, totalmente. Bueno, muy bien. Bueno, gracias otra vez y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Un gusto. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.